Bueno, en primer lugar, agradecerle por supuesto al jefe de gabinete por las indicaciones respecto de hacia dónde tiene que tener el rumbo este Banco Nación, este Banco Nación que tiene 131 años de historia en Argentina y que siempre está puesto al servicio, estuvo puesto al servicio de la producción. Así que bueno, con Juan estuvimos hablando de todas las líneas crediticias que tiene el banco y especialmente encontrar la forma de que nosotros estimulemos la producción y ayudemos, apoyemos a todos los sectores productivos de Argentina en cada una de las provincias. Así que en esa línea es la que venimos trabajando, agradecerle por supuesto a todo el directorio del Banco Nación y con esta indicación que he recibido ahora de nuestro jefe de gabinete, vamos a profundizar y vamos a hacer un banco más activo para el desarrollo productivo de Argentina. Bueno, Silvina Bataki, todos la conocemos, la trayectoria, la experiencia y el conocimiento que tiene de la Argentina federal. La Argentina con sus economías regionales y con toda su potencia. Argentina lo que venimos viendo es que está incrementando su volumen de exportación y probablemente este año sea un volumen que nunca antes lo tuvimos. Ahora, a esto hay que seguir estimulando y bueno, ahí es el rol del Banco Nación, estimular la producción, agregar valor a lo que se produce en la Argentina y fundamentalmente en el interior de la Argentina y a partir de esto de agregar valor, más trabajo, que esto creo que son los grandes desafíos. Así que bueno, una reunión de trabajo con la Presidenta del Banco Nación, con Silvina, muy lindo, con mucha expectativa y fundamentalmente poniendo a pleno la potencialidad que hay en la Argentina. Así que bueno, muy contento y rápidamente vamos a poner en marcha los planes que Silvina Bataki tiene. ¡Gracias!